Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Energía Latam, el debate. A ver, hoy vamos a hablar de los aportes del Estado al sector energético, de los recursos públicos que en todo el mundo se vuelcan a la energía para ayudar a las empresas y también a los consumidores. En definitiva, de los subsidios que pueden asumir distintas formas y duración. En Argentina es un tema polémico porque se gastan varios miles de millones de dólares por año con este objetivo y hay además un debate abierto sobre los problemas y las ventajas que tiene este esquema en nuestro país. Pero no es el único de Latinoamérica que auxilia a los usuarios de gas, luz y nafta. Y ante la importante suba de los precios de la energía, Europa también está interviniendo con topes a los precios y otras medidas de protección a los usuarios. Les proponemos entonces hacer un repaso de esa presencia estatal. Hoy nos visita el ingeniero Daniel Dreisen, director en energía de la consultora Ecolatina, quien con anterioridad ocupó el cargo de secretario de planeamiento energético de la Nación. Y desde España vamos a tener el panorama de la periodista Leonor García, coordinadora general de Málaga Hoy. Así comienza Energía Latam. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!